¿Qué es el foro extraordinario para presentar un trabajo que realmente fue un trabajo de mucha gente? Fue un trabajo completamente colegiado que se inició como una idea por ahí vaga y que se fue construyendo por varias gentes y finalmente a esas gentes se le fueron añadiendo otras y otras y hubo alguien que creyó en la idea o digamos en el proyecto. Y bueno, prácticamente yo les diría que esto prácticamente es una realidad. Estamos trabajando, el doctor Cardiel, Alejandro y un servidor y la gente que nos ha ayudado en la editorial, haciendo las últimas modificaciones que nos pidieron los editores de la revista Aromatología Clínica. Y bueno, yo espero que antes de que termine, yo diría que no antes del año, antes de que nos vayamos a la ACR, ya podamos tener una buena noticia y saber que ya están aceptadas para publicación. Les vamos a presentar, yo diría que la última versión, ya incluso aquí ya se vertieron algunas de las cosas que nos pidieron los editores, entonces seguramente aunque esta no es la final, es muy probable que esté muy cercana a lo que vamos a… o se va a enviar como unas guías o unas recomendaciones para el tratamiento de la artritis reumatoide. Y sin más ni más, bueno, les diré que esta sesión la va a dar una parte el doctor Mario Cardiel, bueno, todos lo conocemos, nos visita de la ciudad de Michoacán. La otra, algunas de las recomendaciones que salieron, las mencionaré yo, y algunas de las situaciones especiales y de algunos fármacos y el algoritmo que finalmente se hizo igual con un esfuerzo, no fue fácil hacerlo, pero bueno, hicimos una propuesta o alguien hizo de hecho una propuesta, el doctor César Pacheco, y de ahí agarramos ese esqueleto para poder hacer la última versión, que es la que ustedes verán. Finalmente daremos un tiempo para preguntas y comentarios. Entonces, le pediría al doctor Mario Cardiel que nos dé la primera… Agradezco al doctor Orlando Espinosa, a todos ustedes su presencia, y a los 30 reumatólogos que junto con el Comité Ejecutivo, durante el año pasado desarrollamos estas guías, que esperamos sean de mucha utilidad. En los siguientes 15 minutos platicaremos sobre la justificación y la metodología de estas guías. Hace poco más de un año nos preguntábamos si realmente necesitábamos unas nuevas guías. Las existentes para México tenían varios años y se habían desarrollado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y estaban en versión electrónica. Recientemente se habían publicado las del Colegio Americano de Reumatología, las europeas, y en septiembre del año pasado, las canadienses, todas ellas de muy buena calidad. Si nos movemos al contexto latinoamericano, también el año pasado, los brasileños publicaron un par de guías con una metodología muy interesante, y con hallazgos muy relevantes. Entonces siempre nos preguntábamos si era necesario que nosotros hiciéramos este esfuerzo. Teníamos más preguntas de índole práctico. Hacer todo este esfuerzo para preguntarnos si alguien lee las guías. Yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio ahora mismo, y que se pregunten si ustedes leen las guías. Quien tenga un puesto directivo, que también se conteste si estas guías son revisadas por las autoridades, si realmente las utilizan para llevar a cabo ajuste en los tratamientos que nosotros tenemos en las diferentes instituciones. Nos preguntábamos para qué queremos esas nuevas guías, simplemente porque necesitamos hacer unas nuevas, porque están de moda, porque no tenemos recientes. Nos preguntábamos si nosotros mismos creemos en las guías, y si las usamos en la práctica diaria. Entonces tenían muchas preguntas, y empezaron a surgir algunas respuestas. Las respuestas de la mayoría de los colegiados que participamos en esto, es que sería muy interesante hacer este ejercicio para saber lo que opinamos en el Colegio Mexicano de Reumatología. Quisiéramos emitir recomendaciones en base a la disponibilidad de los medicamentos. Probablemente el sistema de salud en México sea de los más complejos y heterogéneos que hay en la tierra. No sé quién lo diseñó, pero realmente es muy complicado. Entonces pensamos que era importante identificar áreas de oportunidad y darle al Consejo, al Colegio Mexicano de Reumatología, ese papel rector para que estas guías realmente se lleven a la práctica. Entonces, después de contestar algunas preguntas, tuvimos una muy positiva respuesta, que necesitábamos nuevas guías, que sean incluyentes, que se adapten a la realidad de nuestro país, de este sistema de salud tan complicado, y algo muy importante, unas guías que fuesen prácticas y que realmente estuvieran actualizadas, que la gente las pudiera utilizar. Cuando ustedes revisan cualquier guía, se van a dar cuenta que son realmente muy difíciles de leer y muy complicadas de utilizar. De tal manera que nosotros buscábamos que estas guías tuvieran esas características. Tuvimos una reunión de planeación en Cancún el primero de septiembre del año pasado, el comité ejecutivo que integramos los tres ponentes de este día, los coordinadores y equipo de apoyo que es Paracelsus, que es una empresa que nos ha acompañado desde el principio de una manera muy eficiente. El comité ejecutivo previamente identificó ocho temas relevantes que enseguida les presentaré y que espero estén de acuerdo con nosotros de que son los temas que más importancia tienen en el manejo farmacológico de la artritis reumatoide del adulto. Nosotros también seleccionamos a ocho coordinadores para cada uno de estos temas. Los coordinadores deberían de tener un perfil muy especial, deberían ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que tuvieran experiencia en el tema que se les asignó, obviamente en el proceso de publicación. Esto nos daría la certeza de tener un equipo con eficacia comprobada. Buscamos el balance geográfico de género y de no conflictos de interés. Es decir, si alguno de nosotros tenía especial experiencia con X medicamento, obviamente lo asignábamos a otro medicamento. Esto era muy importante para la transparencia. Los temas que seleccionamos a priori fueron antiinflamatorios no esteroideos, esteroides y analgésicos, e invitamos a la doctora Mónica Vázquez del Mercado a coordinarlo. Farmes convencionales, lo coordinó el doctor Jorge Iván Gámez. Los primeros anti-TNF que hubo en México lo coordinó la doctora Leonor Barile. Los nuevos anti-TNF o que están por llegar a México, lo coordinó el doctor César Pacheco. Tocilizumab, Avatacept y Rituximab, que coordinó el doctor Luis Silveira. Inhibidores de sinazas de YAC, la doctora Virginia Pascual Ramos. Fármaco Vigilancia y Vacunación, la doctora María Victoria Goicochea. Y también consideramos que deberíamos incluir artritis idiopática juvenil. El doctor Burgos estuvo presente en las primeras dos reuniones y nos convenció de que no era una buena idea tener en un mismo documento estas dos patologías, la del adulto y la juvenil. Y finalmente decidimos que ellos probablemente hagan un esfuerzo separado, ya que requieren también otra metodología. Bueno, después de esta reunión de Cancún, tuvimos una semana para que los coordinadores invitaran a tres o cuatro miembros del colegio a sus equipos. Les pedimos que fuese una selección dirigida y equilibrada, que tomaran en cuenta a los centros formadores de residentes, a los diferentes sistemas de salud, tanto medicina institucional como medicina privada, personas claramente con un perfil académico, y que buscaran de preferencia un miembro en cada correspondencia. Que se invitara y se aceptara este proceso por escrito. El día 8 de septiembre en este hotel nos reunimos y definimos que las guías de la Asociación Canadiense de Reumatología que se publicaron en septiembre de ese año, que los invito a todos a leerlas, porque son guías de guías. Ellos tomaron todas las guías que sobre artritis reumatoide se habían publicado, las calificaron y emitieron una serie de recomendaciones. Es interesante porque ellos terminan su revisión en el 2010, publican en septiembre del 2012, y en el documento mencionan que estas guías deben actualizarse en los siguientes dos años. Es decir, nace el documento con fecha de caducidad. Entonces decidimos que era muy importante actualizarlas. Nosotros elaboramos nuevas preguntas, de hecho se integraron 35 preguntas, y se inició el trabajo en equipo. A partir del 8 de septiembre, y en base a esas preguntas, se hizo la búsqueda de la información a través del apoyo de Paracelsus, y se les dio de octubre al 15 de noviembre del 2012 a todos los equipos la información actualizada, que fue de enero del 2010, que termina la investigación de los canadienses, a septiembre del 2012, que fue la fecha de nuestra última reunión. Revisamos para actualizar las preguntas de los canadienses. Se buscaron las guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados por sorteo y registros. Se le pidió a cada uno de los equipos que calificara la evidencia y el grado de recomendación, que contextualizaran todo esto al sistema de salud mexicano, anotando las limitantes para su empleo o su recomendación, y a todos ellos les pedimos que elaboraran una serie de tablas estandarizadas con información práctica, que estarán como anexo en el documento publicado, y que se podrá llegar a él a través de un enlace electrónico. En noviembre le hicimos una encuesta electrónica a través del Colegio Mexicano de Reumatología, circulando las preguntas y pidiéndole a los colegiados si tenían alguna recomendación. Se recibieron algunas sugerencias para discusión en sesión plenaria. La primera semana de diciembre revisamos las sugerencias, el segundo fin de semana tuvimos una reunión presencial, donde se presentaron y votaron cada una de las recomendaciones. En la tercera semana se actualizaron estas recomendaciones en cada equipo, se entregó la última versión y las conclusiones el 21 de diciembre. Del 15 al 30 de enero se revisaron y aprobaron de manera electrónica todos los participantes la versión final, se elaboró el documento y se envió de común acuerdo a publicación a Reumatología con todos los integrantes como coautores. Reumatología Clínica, la revista de nuestro colegio. ¿Qué es lo que nosotros buscábamos y lo que pensamos que debe tener ese documento final? Bueno, tenía una serie de retos, que fuese un documento integrador dirigido a reumatólogos mexicanos, que fuera muy actualizado, amigable y completo. No sé si lo logramos, vamos a presentar ahora los resultados por los compañeros que me van a suceder y ustedes al final tendrán sus preguntas para discutir si esto finalmente se pudo lograr con el trabajo de 30 reumatólogos de este país. Muchas gracias. Bueno, les voy a presentar, decir que el documento es mucho más extenso, cada pregunta tiene una explicación y ahí discutimos a mayor profundidad la evidencia que se tenían y en el tiempo, bueno, obviamente no vamos a presentar ninguna tabla, que son un buen de tablas, pero que van a ser, como dijo el doctor Cardiel, muy prácticas y ahora que tengan el documento en extenso, verán que nos van a ser de mucha utilidad. Entonces, traje esta lista solamente para mencionar que los 30 reumatólogos están aquí escritos, todos ellos trabajaron a marchas forzadas, tengo que decirlo, pero un proyecto que sabíamos que si no lo terminábamos en poco tiempo prácticamente se iban a eternizar y no íbamos a llegar a la meta que era la publicación. Estos son los ocho, digamos, temas que dirigieron las preguntas, obviamente esta sé que nadie la lee, ni yo tampoco, pero son todas las preguntas que nos hicimos para las recomendaciones del tratamiento de la artritis reumatoide muy apegadas a nuestro medio. Lo primero que, el primer tema fue lo de estrategias de tratamiento, yo les diría que ahí se discutió cuál era el objetivo de alcanzar con estas guías de tratamiento y ahí era prácticamente obtener la remisión de la enfermedad y o alcanzar un bajo nivel de actividad clínica, eso era muy importante, es muy importante, porque eso es lo que nos tiene que, digamos, como hacer nuestra principal meta, controlar esta actividad de la enfermedad, mejorar síntomas, obviamente disminuir el daño articular, prevenir la limitación funcional y por supuesto que mejorar la calidad de vida. Cuando pasamos al rubro de analgésicos y antiinflamatorios y glucocorticoides, bueno, ahí creíamos que no era realmente una novedad, pero sí queríamos puntualizar que los antiinflamatorios sí tienen un papel en el tratamiento de la artritis reumatoide, pero reconocer que no son farmes, prácticamente son medicamentos que utilizamos para aliviar los síntomas que pueden tener nuestros pacientes y siempre se deben de utilizar junto con los fármacos modificadores de la enfermedad. Es importante decir que los AINES deben de utilizarse por lo menos, o así lo dictan las diferentes guías que revisamos y la bibliografía, al menos una semana para considerar que este fármaco no ha tenido su eficacia, que estamos esperando, obviamente no esperemos disminuir un DAS de 5.8 y llevarlo a 1.6, pero sí que alivien o que mitiga algunas de las molestias que tiene el paciente. Finalmente, los AINES ya en algún momento durante el seguimiento de estos pacientes, pues tendríamos que utilizarlo a la dosis mínima eficaz y durante el menor tiempo posible. Una vez que ya hayan empezado a hacer su efecto los farmes, pues estos tendrían que bajarse las dosis, incluso no darlos al paciente en forma continua. Sí era recalcar o recalcamos que los efectos adversos son dependientes de la dosis y la duración del tratamiento. Obviamente no hicimos una discusión tan amplia de todos los efectos adversos, pero cada uno, tanto COX-1 como COX-2, sabemos que algunos tienen mayores problemas en el renal, a nivel intestinal y prácticamente todos a nivel cardiovascular. Aquí fue un tema que se debatió mucho en la reunión que tuvimos en diciembre del año pasado en relación a los esteroides. Finalmente se siguen usando, la mayoría de gente los usamos como terapia puente, aunque hay algunos datos donde probablemente estos en algún momento puedan ser puestos no solamente como una terapia inicial o en el momento de la recaída, sino que incluso podrían tener algún papel como farmes, pero en la actualidad no están clasificados como farmes, son medicamentos que son terapia puente y por lo tanto hay que seguirlos utilizando como tal. Estos obviamente se pueden usar al inicio cuando uno hace el diagnóstico para aliviar los síntomas del paciente mientras inician su eficacia los farmes y también se pueden dar durante las recaídas. Obviamente también tenemos glucocorticoides interarticulares, estos se tienen que usarlos de liberación prolongada y obviamente se tiene que hacer en pacientes que tienen alguna actividad oligoarticular, dos, una, dos, tres articulaciones y obviamente no debemos de exceder, digamos, infiltrar esta articulación por más de tres veces o cuatro en el año, según lo que nos dicta el NICE. Obviamente es muy importante que siempre que vayamos a poner algún medicamento como estos, pues estemos seguros que nuestro paciente no esté infectado. Es un tema muy interesante que creo que vale la pena incluso ahora con los grupos de estudio, pues igual un grupo de estudio en dolor que creo que ni siquiera lo habíamos pensado, pero déjenme decirles que cuando revisamos la información que tenemos con los opioides en artritis reumatoide, obviamente la mayor información está en opioides y cáncer, pero hay todo un apartado para los algólogos que son, digamos, dolor en pacientes sin neoplasia. Y de estos, las enfermedades musculoesqueléticas son las que, digamos, las segundas más importantes y obviamente estos se siguen dando para dolores de moderado a graves. Y obviamente cuando no responden a analgésicos previos, como es el paracetamol, que prácticamente en la mayoría de guías sigue apareciendo como el primer medicamento que va a usar como analgésico. Pero el problema que tienen los opioides débiles es que no tienen, digamos, no tenemos tanta evidencia, no hay una gran evidencia que nos diga por cuánto tiempo, cómo escalarlos, cómo rotarlos incluso, si es que queremos rotar este tipo de medicamentos. Por lo tanto, no tenemos mucha evidencia, incluso no podemos, no hay estudios clínicos controlados, cegados, como para dar un nivel de evidencia uno. Y obviamente los estudios que existen con la artritis reumatoide no van más allá de seis semanas, que también es otra, bueno, es algo que teníamos que mencionar, pero creo que esto es algo que sí en un futuro tendremos que ver cómo les va a otras poblaciones o incluso implementar algunos proyectos de investigación con estos fármacos. Hablando ya de los farmes convencionales, bueno, el metrotexate hoy por hoy debe ser usado como un farme sintético de primera línea. Obviamente cuando hay una contraindicación al metrotexate debe utilizarse lefronomida, sulfasalacina y también los estudios dicen que la lefronomida es tan buena, tan comparable en eficacia y probablemente en seguridad que el metrotexate, eso existe en metanálisis, lo cual respalda esta información. Sí es muy importante que siempre que iniciemos con metrotexate, siempre tendremos que tomar algunos estudios al paciente, creo que los primeros no, la mayoría de nosotros lo hace, los segundos la mayoría de nosotros no los hace, de hecho cuando se preguntó ahí al grupo, creo que hubo una sola persona que normalmente toma un panel de hepatitis B y C y VIH en forma, digamos, prácticamente a todos sus pacientes o a la mayoría. Y lo que el consenso del grupo fue que sí hay que pedirlos, pero dadas las condiciones de nuestra población hay que seleccionar muy bien a los pacientes que tienen alto riesgo para poder pedir este tipo de estudios que finalmente pueden ser costosos, no importa si lo paga la institución o lo paga el paciente, pero son, digamos, estudios que no tienen el mismo costo que una biometría hemática. Obviamente cuando uno sigue a los pacientes con este tratamiento metrotexato, pues hay que tomarles pruebas de función hepática, transaminasas, biometría hemática y la literatura dice que hay que tomarles también una prueba de función respiratoria, sobre todo porque aunque es raro, llega a dar una neumonitis intersticial en metrotexate. En las primeras semanas deberíamos demotorizarlo cada cuatro semanas y posteriormente cada ocho a doce semanas. Y obviamente en caso de que haya una elevación de transaminasas, se tendrá que ir disminuyendo o incluso retirar este fármaco. La biopsia hepática se discutió, pero creemos que solamente en casos excepcionales tendría una indicación, un paciente, una biopsia hepática en un paciente con artritis reumatoide que esté tomando metrotexato y realmente la evidencia es un nivel de evidencia a grado, un nivel 4, con una recomendación D. Una pregunta que nos planteamos también es que si existía la evidencia en la literatura que el metrotexate en forma parenteral fuera más eficaz comparando con el debio oral y si hay algunos estudios pocos donde dice que la administración de metrotexate por vía parenteral tiene mayor eficacia porque la vía oral y esto probablemente se deba a que tiene una mayor biodisponibilidad y por lo tanto debemos de considerar la utilidad o el uso de esta vía cuando haya una respuesta inadecuada a el medicamento o cuando el paciente no tolere, sobre todo a nivel gastrointestinal, el metrotexate que le dé grandes náuseas o vómito. En pacientes, bueno, ¿cuándo deben combinarse los FARMES? Porque normalmente hasta ahorita hemos hablado de monoterapia, pero sabemos que un alto porcentaje de nuestra población no es suficiente la monoterapia para ser tratados estos pacientes. Por lo tanto, la pregunta era cuándo debemos de combinar los FARMES tradicionales o los convencionales y cuáles son las combinaciones que es preferidas o las que se pueden sugerir. Entonces, en pacientes con enfermedad temprana, con actividad demoderada a grave, esos pacientes tendrían inmediatamente que ser tratados con una terapia combinada, doble o triple, y pensando en esteroides como otro medicamento más, incluso cuádruple, mucho va a depender del grado o la severidad. Cuando tengan una presencia de síntomas por más de tres meses del inicio de un FARMES y que no alcanzamos la meta de nuestra meta en nuestro paciente, entonces tendríamos que pensar en agregar algún otro, uno u otros FARMES al tratamiento. Obviamente, cuando hay mal pronóstico desde el inicio de la enfermedad, el más pronóstico que estamos hablando, por lo menos los que prácticamente están, digamos, descritos en el mundo, es la gente que tiene un factor pro-reumatoide positivo a títulos altos, igual que un anticitulinado a títulos altos, tener un score elevado, sea con CEDAI, con SDAI o con el DAS28. Algunos mencionan el género, eso no todos, pero el género femenino puede ser, sobre todo mujeres jóvenes, un factor de mal pronóstico. Entonces, en todas estas personas que cumplan con estos criterios y que tengan además más de tres meses sin alcanzar la meta con monoterapia, tendríamos que utilizar una terapia combinada. Siempre, y eso se quedó muy claro, el FARMES, digamos, que es el eje en el tratamiento de la R, sigue siendo hoy por hoy el metrotexate. Y uno lo puede combinar o puede usar combinaciones de lefronomida, cloroquina, hidroxicloroquina o sulfasalacina. Hay algunas instituciones que no cuentan con hidroxicloroquina y por lo tanto tienen que utilizar la cloroquina con los cuidados que estos medicamentos deben tener. Obviamente, todos estos son eficaces o hay estudios que demuestran su eficacia, que son superiores a la monoterapia cuando combinamos con estos FARMES. Y déjenme decirles que pareciera ser que la mejor combinación o la más potente que tenemos es combinar lefronomida más metrotexate cuando es comparado solamente el metrotexate con el placebo. Obviamente, hay que ser muy cuidadosos con la toxicidad cuando se usan estos dos fármacos porque sí pareciera que incrementa sobre todo la toxicidad a nivel hepático. Y obviamente, tendríamos que, si tenemos algún efecto adverso, pues tendríamos que disminuir esta terapia combinada probablemente a monoterapia, tratando de que el hígado, la BH, los leucos se recuperen y probablemente revaluar el caso para ver cuál es la mejor terapia que esté en nuestro paciente. Obviamente, sí es muy importante decir que entre menos FARMES usemos en nuestro paciente, es una vez alcanzando la meta, es algo que todos, digamos, se revisó y se acordó. Y, obviamente, tenemos que alcanzar el objetivo y de intentar, por ejemplo, disminuir si es que ustedes tienen a su paciente en terapia combinada hasta llegar incluso a tener un solo FARMES. Y, bueno, hay gente que dice que hay algunas escuelas en que se puede retirar por algún tiempo y en el momento en que veamos que empiezan a elevarse los reactantes de fase aguda, se podría volver a instalar. Esto no tiene mucha evidencia, por ahí hay un grupo europeo que ha pregonado mucho esta idea. La ciclofosfamida. Bueno, la ciclofosfamida es claro que es muy buena o es la terapia de elección cuando hay manifiestos articulares en la AR, como es la neumonitis o una vasculitis reumatoide. Pero prácticamente no está recomendada para pacientes que tienen actividad articular, porque creemos que es mucho más tóxica que el beneficio que pueda tener nuestro paciente. Entonces, la ciclofosfamida no está recomendada o no se recomienda para tratamiento articular. Cuando hablamos de TNF, obviamente aquí es muy importante decir que están indicados en pacientes con falla o intolerancia, sea terapia combinada. Entonces, cuando esto no llegamos a la meta, entonces es cuando tendríamos que indicar un antitnf. Es muy importante decir, y eso porque hay algunos artículos que dicen que si a las 12 semanas no sirven alguno de los antitnf, uno tuviera que switchar el antitnf. Lo que aquí creemos o la evidencia nos dice que tendríamos que esperar por lo menos seis meses con un antitnf y si en seis meses no tenemos respuesta a la meta que nosotros queremos llegar, que sea inactividad completa o una baja actividad, entonces tendríamos que pensar en cambiar este medicamento o incluso podríamos combinarlo. Si se habló de que se puede añadir metrotexate o algún otro farme, si el antitnf fue usado inicialmente como monoterapia, entonces después de algún tiempo ven que su paciente, seis meses, no alcanza la remisión con el tnf como monoterapia, pudieran darle un farme, hay prácticamente con todos los farmes o todo con metrotexate y con lefrunamida que se pueden dar con los antitnf. Obviamente, otra opción, que eso es lo que vamos a ver a continuación, sería cambiar a otro biológico. Este biológico, bueno, actualmente tenemos un número importante de fármacos que se pueden usar, obviamente siempre y cuando haya acceso a estos medicamentos como rituximab, como abatacep o como tocilizumab. Lo que se dice en la literatura es que la probabilidad de respuesta a un segundo antitnf, si ustedes deciden switcharlo, es que tiene una probabilidad alta, no la misma que al inicio, pero sí alta, en tener una buena respuesta. Ahora, esta probabilidad aumenta si ustedes descontinuaron el antitnf por alguna reacción adversa, no sé, ustedes están dando un antitnf y les hace una reacción como psoriasis, y si ustedes deciden darle un segundo tnf, es muy probable que no se repita este efecto adverso y que vuelva a tener una buena respuesta. Pero lo que sí no está, no está o no deberíamos indicarlo y no lo recomendamos, es escalar la dosis, porque de repente hay medicamentos que se dan cada 15 días, cada 8 días y de repente hay información que dice no, pues auméntale o dóblale la dosis de este medicamento o disminúyele la periodicidad que tienen, o cada 15 días, dalo cada 8, eso no está recomendado. Si no se da la dosis que está, digamos, aceptada en la COFEPRIS, en la FDA o en la EMA, no debemos dar otra dosis, aunque haya información, digamos, que pueda decir que por anécdota responden a esta escalación de dosis. Tal vez la única que entraría entrecomillado es el antitnf, el infliximab, me acuerdo del nombre comercial, pero no lo quise decir, con infliximab. Entonces sí, todos sabemos que está la dosis iniciales entre 3 y 5 y llega a veces a poder escalar, pero así está aceptado como tal hasta 10 miligramos, pero exceptuando el infliximab, ninguno de los otros antitnf debemos escalar la dosis. Obviamente el rituximab sí está recomendado, es una opción cuando hay una respuesta inadecuada, incluso al primer tnf, y lo que sí se ha visto es que la mejor respuesta es en aquellos pacientes cero positivos, llámese de factor reumatoide o anticuerpos antistuminados, y entre más altos son los títulos, pareciera que eso habla de una tendencia hacia la inmunidad humoral. Obviamente cualquiera de estos medicamentos, sea Dalimumab, Betarnecev, infliximab, cetrolizumab, pególogo, limumab, que aún no hay en México, en combinación con metrotexate puede ser una muy buena acción desde un inicio, cuando encontramos, por ejemplo, el DAS28 mayor y mayor a 5.1, o cuando hay una falla en una terapia combinada con farmes sintéticos. Pero obviamente sabemos que los tnf tienen sus cuidados, como cualquier otro medicamento, sabemos o la literatura nos dice que hay mayor riesgo de infecciones con el uso de antitnf, esto no hay discusión. Los sitios más frecuentes de infecciones que se han reportado son vías respiratorias, el aparato musculoesquelético, a nivel de hueso y a nivel de articulación, vías urinarias y piel. Y obviamente recordar que la TB latente sigue siendo un problema en nuestro país y más con este tipo de medicamentos, entonces es probable que se pueda reactivar una TB latente y esto sí está demostrado cuando se compara con un grupo control. Y pareciera ser, aunque es el más joven o de los más jóvenes que tenemos, que el cetrolizumab se ha asociado a un mayor riesgo de infecciones graves, ahí está el riesgo relativo, comparado con otros antitnf. Parece ser, o por lo menos los estudios dicen que el abatece, el imubab y el internece, el golimubab tienen menos efectos adversos que el infliximab. Y respecto a TB, es muy importante que se debe considerar que un PPD mayor de 5 milímetros de induración esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es una TB latente y probablemente haya que dar tratamiento previo, que eso no voy a entrar porque lo discutirá el doctor Díaz Borjón. Obviamente el que mayor probabilidad tiene o mayor riesgo tiene de reactivación de una TB latente es el infliximab y obviamente todos pueden reactivar un herpes zóster como cualquiera de los antitnf puede dar esta infección. Finalmente, esto no es la secuencia, pero tengo que decir que es una zona depositiva, tal vez un medicamento que no lo tenemos aquí aún en el mercado, pero pareciera ser que es una de las primeras guías que toca este medicamento. Decir que el Tofacitinib muestra un beneficio clínico en aire reactiva con falla a un farme, así lo dicen los estudios que ahora tenemos. Sí se ha demostrado tener una mayor respuesta a CR20, 50 y 70, remisión de DAS, mejoría funcional en el grupo que toma este medicamento a la dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Aquí todavía, digamos, no se ponen de acuerdo, incluso ni nosotros, en cuándo recomendar. Al parecer debe ser usado a falla de un primer biológico y pareciera ser que en Europa, y eso se comentó en una de las últimas plenarias o la última sesión plenaria del EULAR de este año, que es muy probable que en Europa pueda salir después de falla a dos farmes, entonces probablemente ahí va a tener el papel el Tofacitinib. Es decir que es muy limitada la experiencia a largo plazo. La FDA ya aprobó este medicamento y la EMA, o la FDA, contraparte europea, no aprobó este medicamento y además ha puesto unos warnings en relación a perforaciones intestinales, a infecciones e incluso a algunas neoplasias. Entonces, ellos no han aprobado, no aprobaron hace un par de meses este medicamento y bueno, no tengo, creo que el MECO ya está sometido, pero no sé si ya ha sido aprobado para su uso. Pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Espinosa, muchas gracias al doctor Cardiel y sobre todo también a todos los participantes en la elaboración de estas guías. Muchas gracias por su participación, si no, no podríamos estar aquí para dar estas pláticas y dar estas guías a todos ustedes. Bueno, voy a hablar muy brevemente del tratamiento con Sertolizumab y Golimumab, que son los anti-TNF más nuevos. Golimumab todavía no tenemos en México, Sertolizumab ya lo tenemos desde hace casi un año. Bueno, ¿cuál es el papel de estos dos anti-TNF? Realmente es el mismo papel que tienen los otros anti-TNF. Reduce los síntomas de la enfermedad, Golimumab se recomienda únicamente en la enfermedad moderada grave, se puede utilizar en monoterapia o combinado con metrotexato, creo que la evidencia es así, aunque creo que la mayor parte deberíamos de darlo en pacientes con metrotexato, menos que existe una contraindicación para ello. En pacientes sin tratamiento periódico con pharma también se puede utilizar y en pacientes refractarios a metrotexate y otros anti-TNF, con un grado de evidencia significativo. El papel de Golimumab no voy a enfocar tampoco mucho, es realmente el mismo y el mismo que los otros anti-TNF. ¿Qué hay del tratamiento con rituximab, abatacéptito, siliciumab? Una de las preguntas del grupo que estudió esto primordialmente era cuál es el papel de estos medicamentos en el tratamiento de la acilitis reumatoide y se recomienda primordialmente en pacientes con respuesta inadecuada a tratamiento con pharma o a un anti-TNF. No necesariamente tienen que fallar anti-TNF, eso también es otra parte importante, no es necesario que hayan fallado anti-TNF. Se recomienda en pacientes que no han respondido al paciente con dos anti-TNF, eso sí se recomienda, si fallaron dos anti-TNF debe ser cambiado el mecanismo de acción y no optar por un tercer anti-TNF. En rituximab, como ya lo mencionó el doctor Espinosa, la respuesta es mejor en pacientes que tienen factor reumatoide y o anti-TNF positivos, entonces sí debemos de enfocarnos en pacientes que tienen estas características para el uso de rituximab. También se hizo la pregunta si existía alguna evidencia de que algunos de estos tres medicamentos pudieran ser utilizados como primera línea o como primer biológico en caso de falla de pharma tradicional y la respuesta es a la primera parte es no, ninguno de los tres medicamentos está indicado como agente de primera línea, contrario a lo que se mencionó acerca de la posibilidad del anti-TNF como sí utilizarlo en una de estas situaciones. Los tres sí se recomiendan en respuesta inadecuada a pharma, no es necesario haber utilizado anti-TNF previamente y el rituximab está recomendado antes de anti-TNF, especialmente en pacientes que tienen una contraindicación relativa o absoluta para ellos, como cuál es el linfoma o pseudolinfoma, que no es tan… sí es raro verlo, pero sí he tenido pacientes con esta situación de que vemos pseudolinfoma y sería rituximab el medicamento de elección, si es que se va a utilizar un biológico, tuberculosis latente, esclerosis múltiple o vasculitis y síndrome de superposición debe ser considerado como una terapia en lugar de terapia anti-TNF. Existe evidencia que establece que alguno de estos tres medicamentos tienen menor riesgo de tuberculosis que los anti-TNF. Bueno, interesantemente como muchas cosas en la reumatología tenemos la experiencia más que nada de otras áreas de la medicina como es la hematología o hematoncología en donde se utiliza rituximab por mucho más tiempo y no ha habido una asociación documentada de que existe mayor riesgo de tuberculosis en estos pacientes. El riesgo con tocilizumab y abatacept es desconocido, aunque las bases de datos más grandes sí reportan algunos casos, no es tanta la asociación, si es que este existe porque no ha quedado claro todavía, como lo son claramente los anti-TNF. ¿Qué recomendaciones hay acerca de seguridad, farmacovigilancia y casos especiales? Creo que son recomendaciones importantes y es una parte que siempre desde que inició el proyecto queríamos tener una guía que fuera práctica para ustedes y que les responda preguntas que realmente se van a hacer durante su práctica clínica, no que les enseñen a tratar artritis reumatoide, ustedes saben todos tratar artritis reumatoide, sino que qué debemos de tener conciencia en hacer en los pacientes que estamos tratando. Bueno, ¿qué tal el caso de embarazo? ¿Qué pasa en un paciente que se quiere embarazar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendado suspender metrotexate u otros farmes tradicionales o biológicos? Particularmente metrotexate está, como ustedes, es clase X y está contraindicado completamente en el embarazo, debe suspenderse las recomendaciones por lo menos alrededor de cuatro meses antes de la gestación, también suplementar dosis altas de acifólico en esos pacientes y en caso de falta de planeación, el paciente se embaraza, que sí ha sucedido, suspender metrotexato de forma inmediata y buscar consejo de genetistas, etc., y con el ginecólogo. En caso de la lefronomida, también es un medicamento contraindicado completamente en el embarazo. En teoría, esta recomendación es porque la aclaración de la lefronomida tarda como dos años, por la circulación enteroepática que ustedes conocen, y por lo tanto deberíamos de suspenderlo como dos años. En realidad, esto es poco práctico y lo que debemos de hacer es un procedimiento de alineación de lefronomida por medio de… lo más fácil, yo le recomendaría es la colestiramina, con ocho gramos, tres veces al día, por once días. Los once días no tienen que ser consecutivos, pero tienen que ser once días. O puede usarse carbón activado, yo la verdad no he utilizado el carbón activado, pero también está documentado como una posibilidad. El fármaco con esto se elimina mucho más rápido, en promedio en tres meses. Es deseable, aunque no siempre práctico y no siempre disponible, sobre todo en las instituciones, medir niveles del metabolito activo, que debe ser menor a este título que se menciona aquí. Y es importante, debido a la circulación enteroepática, verificar el nivel 14 días después de que este fue checado por primera vez, porque debido a la circulación enteroepática del medicamento, puede haber reabsorción del mismo y llevarnos una sorpresa de que los niveles están otra vez elevados y repetir el procedimiento de eliminación del flunomida con la colestinamina o carbón activado. ¿Qué hay acerca del anti-TNF? Este es un tema muy discutido. La recomendación es, si bien sí hay muchos casos que se han llegado a término y llegan bien, la recomendación, aunque el grado de evidencia no es mucho, y el grado de recomendación tampoco lo es, es suspender los anti-TNF durante el embarazo o cuando se está planeando embarazo. El intervalo de anti-TNF, sabemos que el inflexionab debía ser seis meses, esto debido a las vidas medias, el Adalimov cinco meses, y el TNF no tenemos ninguna recomendación en absoluto, y si el paciente se embaraza debe ser suspendido el anti-TNF. Les menciono de que esto, también el grado de evidencia no es mucho, pero sí es una recomendación, sí ha habido algunas malformaciones asociadas a triapia anti-TNF, aunque también hay muchos casos reportados de que llegan a término, pero la recomendación en este momento es no utilizarlos. Y lo mismo ocurre con los otros biológicos, porque hay mucho menos evidencia con los otros biológicos en pacientes embarazados, entonces no debemos de utilizarlo. Bueno, ¿qué hay acerca del uso de otros FARNES en el paciente que está embarazado? Bueno, interesantemente podemos dar la mayor parte de los otros FARNES durante el embarazo, podemos usar cloroquina, hidroxicloroquina, y las sulfasalacinas son los medicamentos más seguros durante el embarazo. La satioprina, de forma interesante, un medicamento que es un análogo de las purinas, es interesante que puede utilizarse durante el embarazo, lo utilizamos más en pacientes con lupus, pero bueno, existen indicaciones para el dermatólogo, especialmente manifestaciones exarticulares, pero también para actividad de la enfermedad en el paciente embarazado, puede ser considerado, aunque debe ser con precaución, eso fue lo que el grupo de estudio de estos medicamentos fue lo que recomendó, y primordialmente basarnos en las terapias que mencionamos anteriormente. El uso de corticoide también se puede utilizar, especialmente pernisona durante el embarazo, también es una consideración para ayudar a los síntomas. Bueno, ¿qué hay acerca del FARNES tradicional que puede ser usado durante la lactancia? Es un tema también importante que nos vemos todos los días en qué le damos. La hidroxicloroquina y la cloroquina son seguros en este periodo, el grado de evidencia no es bueno, pero sí hay mucha, digamos, experiencia a través del tiempo. La sulfasaracina también puede utilizarse con cierto grado de precaución, especialmente si hay que tener mucho cuidado si el lactante tiene insuficiencia renal, porque puede haber problemas en eso, y no debe utilizarse el antitnf durante la lactancia, y se planea, pues también como planeamos el embarazo, también planeamos la lactancia, entonces también debe ser suspendido por lo menos seis meses antes estos medicamentos. ¿Qué hay acerca de la fertilidad? El único medicamento que sabemos que afecta a la fertilidad, que no es lo mismo que sean teroctogénicos, son cosas diferentes, es primordialmente la sulfasaracina, que causa oligosperdia reversible, y entonces hay que considerar eso en muchos de nuestros pacientes masculinos. Ese es un tema que para mí es un tema muy interesante, porque si bien yo soy uno de los principales advócatas de la vacunación en pacientes con enfermedad reumática, no nada más artritis reumatoide, somos pésimos para realmente seguir estas recomendaciones, y deberíamos de hacerlo, porque una de las principales causas de muerte después de las cardiovasculares son infecciones, y la mayor parte de las infecciones son prevenibles. Como os voy a mencionar, idealmente, ¿qué hay de aplicar las vacunas con agentes vivos atenuados o agentes inertes, en pacientes con artritis reumatoide? Idealmente la vacunación debe ser proporcionada durante la fase estable de la enfermedad, aunque se debe realizar, aunque el paciente no esté estable, pues queremos también realizar la vacunación con virus vivos atenuados, debe ser evitada en pacientes inmunodeprimidos, como estas vacunas que son la del sarampión, la de la parotiditis, rubeola, la fiebre tifoidea, hay una fiebre tifoidea que también está, que es inactiva, bueno, más bien es bacteria muerta o antígenos, la fiebre amarilla y el herpes zóster y tifoidea y poliomielitis, todos estos son microorganismos vivos atenuados, y deben ser evitados particularmente en pacientes que están usando inmunosupresores, como la mayor parte de nuestros agentes. La única excepción probablemente, y esto es algo que les voy a platicar un poquito más adelante, es acerca del herpes zóster, pero lo platicaremos en un momento, porque ya mencionó Rolando, que es una de las más que vemos infecciones en pacientes con terapia anti-TNF. Bueno, ¿qué otras recomendaciones acerca de la vacunación? Administrar dos a cuatro semanas antes del inicio del farmeo biológico, y esto es interesante porque, bueno, el paciente que le vamos a dar, si va a empezar el tratamiento, pues está activo. Entonces, la recomendación previa de que hay que considerar el paciente que no esté activo, aplica cuando el paciente ya está tomando farmeo o está usando biológico, pero sí vacunen a sus pacientes cuando los diagnostican, porque les va a ayudar en un futuro. La vacunación funciona, no es el tema del día de hoy, pero funciona. Se recomienda la vacunación contra influenza y neumococo en AR antes o durante el tratamiento con farme o anti-TNF, si se los olvidó, no pudieron, no importa, vacúnenlos cuando ya están con tratamiento, no pasa nada. La vacuna contra el neumococo debe reaplicarse cada cinco años. Hay una nueva que se aplica una vez en la vida, pero eso no tenemos la información disponible, en especial en pacientes con AR, no tenemos esa información de que realmente funciona igual. Y en pacientes con rituximab, eso sí es una de las indicaciones para intentar vacunarlos realmente antes de que inicie en terapia con rituximab, porque las respuestas a vacunas sí están bastante disminuidas en estos pacientes, aunque también se puede dar, no quiere decir que vaya a tener problemas. Estamos hablando obviamente de influenza, de virus muerto, no de virus atenuado, y de neumococo. Se recomienda vacunar con la influenza, como ya lo mencionamos, de forma anual, también eso es anual en todos los pacientes con artritis reumatoide, el toxico de tetánico, de acuerdo a las recomendaciones que hay en la Secretaría de Salud. Y la vacuna contra herpes zoster es la única que está recomendada por el Colegio Americano de Rheumatología, que es de las vacunas de virus vivo atenuado, y esto va en contra un poquito de las recomendaciones de la CDC, que dice que ninguna vacuna con virus vivo debe ser utilizada en pacientes inmunosuprimidos. Pero bueno, la evidencia de forma indirecta es de que no ha habido una gran cantidad de casos que se detonen de causar herpes o varicela en pacientes que se les ha aplicado esta vacuna. Y se debe considerar mucho la vacuna contra hepatitis B, en el sector de nuestra población también debemos de hacerlo, por razones obvias. Bueno, en pacientes con VIH o pacientes que tienen hepatitis B y C, ¿cuál de los fármacos tradicionales o biológicos se recomendó utilizar? Bueno, previo al inicio de utilizar agentes biológicos, debemos de investigar si existe o no evidencia de hepatitis B y C en pacientes de alto riesgo, ya lo mencionó el doctor Espinosa. Pacientes que tienen elevación de las pruebas de función hepática, hay que checarlo primero en los pacientes. Yo intento hacerlo en la gran mayor parte de mis pacientes. VIH no lo hago yo totalmente de rutina y tampoco está recomendado que se haga de rutina, pero en pacientes de alto riesgo, por favor, sí lo hagan. Evitar el uso de biofármacos en infecciones virales es la recomendación que se dio en el grupo, evitar los biofármacos. Y bueno, sí se pueden utilizar algunos otros farmes, particularmente la sulfasalacina, la hidroxicloroquina, mientras exista ajuste al daño hepático, etcétera. Escoge el medicamento que mejor se apropie a esto. También suspender la terapia biológica y recibir tratamiento específico durante cualquier tipo de infección que tengan. Puede ser respiratoria, cutánea, de vías urinarias, etcétera. Se puede considerar también suspender transitoriamente los farmes, también dependiendo del grado de infección que exista. En pacientes con infecciones, bueno, ¿cuáles son los farmes que están indicados? El uso de antitnf está proscrito, ya que también en una base de datos de México se encontró un incremento importante en pacientes con terapia biológica. Sí hay clara evidencia que hay una asociación de infecciones en pacientes que usan terapia biológica y sí suspender el antitnf es importante en pacientes con enfermedad activa. La suspensión, no hubo una clara recomendación en cuanto a suspender los farmes tradicionales en pacientes con infecciones leves. Se puede tal vez continuar y dar el tratamiento oportuno. Si la infección es grave, suspender todo tipo de terapia farmacológica. ¿Qué hay acerca del uso de suspender la efronomida, metrotexate y otros farmes tradicionales y biológicos antes de la cirugía electiva y de ser así, cuándo debe ser reinstituto el fármaco? Sí es recomendable suspenderlo, se disminuye la respuesta a infecciones. Una recomendación clara de cuánto tiempo es muy difícil de realizar, especialmente la efronomida que tiene una vida media tan prolongada, pues bueno, si se suspende es una semana antes, pues qué tanto va a ser, no estamos muy seguros. Metrotexate sí disminuye los metabólicos activos, suspenderlo unos días antes o una semana antes por lo menos del procedimiento quirúrgico y reiniciarlo posteriormente al procedimiento quirúrgico. Y lo que sí sabemos que debemos de suspender es la terapia biológica. La terapia biológica debe ser suspendida dependiendo de la circunstancia individual de la naturaleza de la cirugía electiva. Estas son cirugías electivas, claro, la cirugía de emergencia, pues no tenemos tiempo de hacer nada. Y muy importante, la vida media de los biofármacos. Hay veces que es una ventaja tener un medicamento con una vida media muy prolongada y en estos casos es una desventaja porque tenemos que esperar más tiempo para poder realizar una cirugía electiva de forma más segura. En general, dependiendo de la vida media, los antiténfes deben suspenderse uno o dos meses antes de la cirugía. En rituximab, el tiempo se define por la cuenta de hacer las B más que nada, lo más importante es probablemente darlo antes, hacer la cirugía antes de dar la próxima dosis de rituximab y retrasar la dosis de rituximab una vez que el paciente esté recuperándose de la cirugía y no haya mayor riesgo de infección. Una de las posibilidades, aunque no queda muy claro dentro de las guías, porque no nos podemos poner de acuerdo en esto, pero probablemente cuando cierran la seriedad quirúrgica es una forma, digamos, de pensar que podría ser un momento oportuno de reiniciar terapia biológica en estos pacientes. Sí, estos grados de nivel de evidencia es bajo, pero con un buen grado de recomendación. Bueno, ¿cuáles en las terapias biológicas que recomiendan el escrutinio de tuberculosis latente? Para todos los pacientes que van a recibir biológico, debe hacerse la anamnesis, el previo interrogatorio para saber si hubo contacto con pacientes con tuberculosis activa, hacerse la prueba de intradermoreacción de Mantú y la telerefina de tórax debe ser realizada en todos estos pacientes que van a recibir terapia biológica. El interferón gamma, los higras famosos, son de utilidad porque son muchos más específicos que la prueba de PPD, pero hay mucha diversidad en qué tanto son más sensibles y son menos accesibles, pero sí se debe considerar los higras, como lo mencionaré en una diapositiva siguiente. ¿En qué pacientes debemos considerar tratamiento? En cualquier paciente que tenga un PPD mayor o igual a 5 milímetros, debe recibir tratamiento para tuberculosis latente y se debe investigar si el paciente no tiene tuberculosis activa. El COMVE positivo con una radiografía de tórax también, con datos sugestivos de tuberculosis, debe ser considerado un paciente irrespectivo del PPD. Y en alta sospecha con actividad a las pruebas anteriores, pero existe una gran alta sospecha de que el paciente puede tener contacto con tuberculosis, se puede realizar como una prueba adicional el higra, los higras. ¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento con agentes biológicos en pacientes que están recibiendo profilaxis? Se recomienda esperar al menos 3 o 4 semanas después de haber iniciado la profilaxis y esto es un grado de recomendación más que nada de expertos, pero la mayor parte de las sociedades internacionales tienen esta misma recomendación. Y bueno, por último vamos a hablar del nuevo algoritmo para el tratamiento de la artritis reumatural, de acuerdo a las guías que se desarrollaron. Yo quisiera agradecer, como dijo Rolando, a César Pacheco Tena, quien fue el que nos llegó con la principal propuesta de esto, y un saludo a César si nos está escuchando allá en Chihuahua, un abrazo para él. Antes de llegar a la manzana, es importante mencionar qué es, por qué nos guiamos a llevar un algoritmo y también un poquito ver la historia de los algoritmos de la artritis reumatoide. El mejor ejemplo, para ponerlo de una forma práctica y vean cómo eran complejos los algoritmos, es viendo la evolución de las guías del ACR y que también han cambiado hacia la mejoría, y los vamos a revisar de una forma muy rápida. Bueno, ¿qué dicen las guías internacionales? Y también vamos a hablar brevemente de las nacionales. Bueno, existían en el 2008 guías, y hay seis algoritmos para pacientes con artritis reumatoide en las guías del 2008, y existía una para pacientes vírgenes a farme, con síntomas de menos de seis meses, no es importante tanto enfocarnos al algoritmo como tal, pero existía otro para pacientes que llevaban de seis a 24 meses, que si bien es prácticamente casi idéntico. Pero también tenemos otro para pacientes que eran vírgenes a farme, y llevaban más de 24 meses de evolución de la enfermedad. Aquí el régimen prácticamente incluía primordialmente terapia combinada con múltiples agentes, eso sí es una diferencia significativa con los otros. Y también había pacientes que tenían, en general, síntomas de menos de seis meses de evolución. Y es aquí donde por primera vez aparece la consideración de utilizar antiterapia, antitnf y metrotexate en pacientes que tuvieran la capacidad de tener acceso, desde el punto de vista socioeconómico, a terapia antitnf. Es la primera vez que se menciona utilizar antitnf en etapas tan tempranas de la enfermedad. Adicionalmente, también había síntomas de seis meses con falla a monoterapia con metrotexate. Y aquí también podemos ver que en estos pacientes podía haber una progresión casi inmediata si había alta actividad de la enfermedad o moderada con grado de, bueno, factores de mal pronóstico, que ya los mencionó el doctor Espinosa, podía utilizarse casi de inmediato antitnf ante una falla monoterapia con metrotexate. No contentos, pues había otro. Y había de seis meses con falla a combinación de secuencia de farmes, y aquí es donde venía otra vez lo mismo, podemos darle antitnf o podemos utilizar avatacept o antitnf o rituximab. Pues bueno, afortunadamente estas cosas han cambiado y las últimas recomendaciones del ACR están en el 2012. Y bueno, de seis algoritmos nos vamos afortunadamente únicamente a dos y lo cual lo creo bastante práctico y son unas buenas guías que tienen una crítica muy básica que les voy a explicar en un momento. Pero básicamente las guías son para artritis reumatoide temprana o para artritis reumatoide establecida. Y entonces esto es mucho más sencillo. El objetivo del tratamiento de la enfermedad es obtener baja actividad de la enfermedad o remisión de la enfermedad. Podemos tener factores de mal pronóstico o no, y utilizar monoterapia, terapia combinado, dependiendo de estos factores. También si tienen factores de mal pronóstico y la actividad de la enfermedad es donde realmente existe claramente la primera indicación de utilizar terapia antitnf o terapia antitnf combinada con metrotexate en pacientes con estas características de entrada. Esta es la primera guía que incluye esto. Y por ejemplo, las guías de EULAR no consideran este tipo de conducta. La otra parte del algoritmo es primordialmente en artritis reumatoide establecida y sí tiene una secuencia bastante lógica. Bueno, es iniciar, si no hay factores de mal pronóstico y es baja actividad de la enfermedad, se puede utilizar monoterapia conforme, revaluar máximo cada 12 semanas y agregar medicamento de forma paulatina para control de la enfermedad. Mientras que si existe una alta actividad de la enfermedad con factores de mal pronóstico o sin ellos, pero con mucha actividad de la enfermedad, se puede hacer una terapia mucho más agresiva. Se considera, más que nada la revaluación es lo que guía este algoritmo. Cada 12 semanas debemos de revaluar máximo al paciente para poder hacer cambios y bueno, pues llegar a tener la utilización de otros fármacos. También aquí se contempla no utilizar realmente el antitnf de primera, puede ser otros medicamentos, especialmente si la R es de alta actividad y con factores de mal pronóstico. Bueno, y cada de las guías internacionales, no los quiero espantar, pero estas son las guías últimas que tenemos del 2010 y este es nuestro previo algoritmo que teníamos. Y realmente, pues si bien es un algoritmo que contiene mucha información importante, no es un documento práctico que a ustedes les va a llevar a hacer alguna estrategia importante a sus pacientes. Realmente contiene demasiada información, que realmente es complicada de leer y ni siquiera a veces tenemos ni tiempo de hacer esto. Esto fue el último algoritmo que existió, hasta aquí hasta incluía medicamentos que nunca llegaron a México, como fue la Nakimra. Y bueno, incluía algunos aspectos como checar a cheledar DR4, pues eso no lo hacemos nunca, lo hemos hecho, yo nunca lo he hecho y creo que nadie lo ha hecho en la consulta privada o en la institución, más que para estudios clínicos especiales. Bueno, y rápidamente nada más para finalizar, el nuevo algoritmo es el que sigue y primordialmente lo dividimos en pacientes que no tienen acceso a la terapia biológica. Bueno, el paciente con el diagnóstico se hace una evaluación de la enfermedad, ya sea por, como dijo Rolando, con DAS28, con SDAE, con CEDAE, y si no tienen acceso a laboratorios de forma tan práctica, si existen factores de mal pronóstico o si no existen más bien, iniciar metrotexate a una dosis de 10 a 25 miligramos, o monoterapia con lefumonomida, cloroquina, hidroxicloroquina, sulfasalacina, y valorar el uso de corticoides, cosa que fue muy criticada en la ausencia en las guías del ACR, incluye corticoesteroides y es algo que realmente la practicaría del uso de corticoesteroides es clara, como lo dijo Rolando en sus casos, con ciertos bemoles que tienen los esteroides, claro que sí, hay que tener cuidado con ellos, pero nosotros incluimos eso en nuestras guías. Y valorar la respuesta, por lo menos de forma entre cada 8 a 12 semanas, debe evaluarse si el paciente está mejorando, si el paciente está mejorando, bueno, se continúa el mismo medicamento y continuar farmacovigilancia, disminuir el corticoesteroide y suspenderlo si es posible, y como podemos ver también, se puede, si el paciente no tiene una respuesta adecuada, se puede hacer modificaciones, como aumentar la dosis máxima metrotexata 25 miligramos, que es la dosis máxima, aumentar la dosis de prednisona, o darlo, o dar combinación de farmes. Ahora, si el paciente tiene acceso a la terapia biológica, podría irse desde acá arriba, desde una presencia de factores de mal pronóstico, y podríamos utilizar el escrutinio de tuberculosis para todos los pacientes que van a utilizar este tipo de medicamentos, y no necesariamente tiene que pasar el paciente por un anti-TNF antes de iniciar terapia biológica, puede ser alguno de los otros medicamentos biológicos. Y también, obviamente, aquí se une el algoritmo para los pacientes que tuvieron una respuesta inadecuada a la terapia convencional. Y lo que podemos ver es seleccionar el agente biológico inicial, hay algunas contraindicaciones, como ya mencionamos, para uno o para otro, y otra vez, valorar clínicamente, es importante, el DAS28 no les toma más de 15 segundos hacerlo, se los aseguro, yo lo hago todo el tiempo, y valorar la respuesta otra vez, si la respuesta es adecuada, bueno, pues, continuamos únicamente farmacovigilancia, intentar disminuir el cortico, si lo están tomando, disminuir el line, si es que lo están tomando, y continuar farmacovigilancia, y si no lo es, debemos de considerar el cambio de la terapia biológica, se puede utilizar autoantitenefe, o se puede cambiar por completo el mecanismo de acción. Pues, en realidad, esto es el nuevo algoritmo, la consideración de utilizar tofacitinib, también está acá abajo, en la parte del algoritmo, todavía estamos en términos de determinar en qué forma va a terminar tofacitinib en este tipo de, en el documento final de las guías, al igual que en el algoritmo. Pues, muchas gracias, eso es todo. Tenemos tiempo para un par de comentarios, antes de pasar al vino de honor. Doctor Jara, y luego el doctor Píndaro. Muchísimas gracias por la presentación. Obviamente, unas guías de práctica clínica son siempre necesarias, y como dijo Mario, pues, las hacerlas atractivas para que la gente las lea, o las leamos todos, y sobre todo que nos apeguemos a las guías en el manejo de nuestros pacientes. Los felicito porque han hecho un gran esfuerzo. Hay algunos aspectos que seguramente no lo mencionaron ahora, pero que tal vez están en el texto. En todos los puntos iniciales que tocaron, lo de embarazo no está incluido, creo que debe ser, está ampliamente comentado por Alejandro, pero debe ser creo que un punto aparte, porque si bien es cierto que la mayor parte de pacientes mejoran con el embarazo, hay informes recientes que están mencionando complicaciones, y una serie de cosas propias de la enfermedad en sí. Y lo más importante en el embarazo es la recaída en el posparto. Si bien es cierto que el 75% mejoran durante el embarazo, un 80-85% recae en el posparto, entonces es ahí donde vienen, digamos, realmente las recomendaciones, quizá en la fase inicial no. En el plan de trabajo de todo paciente con antitraumatoide, en estos momentos debe incluirse la prueba de embarazo, quizá no la medicina, lo tocaron aparte, pero una parte en la que mencionaste, las fuerzas de laboratorio que se debe hacer, no están incluidas, se pedieron una prueba de embarazo. Yo creo que debe tocarse este aspecto. Bueno, ya debe estar en prensa el trabajo. El otro punto importante es el de la tuberculosis. Definitivamente la tuberculosis y otras infecciones son un problema muy serio para nosotros. En ese sentido, hubiera sido interesante tener dentro del grupo de expertos que discutieron, hicieron las guías, a infectólogos, a virólogos, especialistas de otras áreas, porque así se recomiendan las guías de práctica clínica. La antitraumatoide, si bien es cierto, es una enfermedad de los reumatólogos, pero sus comorbilidades abarcan, o complicaciones por tratamiento abarcan a otros especialistas. Incluir infectólogos, virólogos, nos agradecería mucho respecto a las recomendaciones sobre el significado del PPD. En el último curso internacional, un infectólogo mencionó las dificultades que tenemos para interpretar aquí el PPD, incluso en los mismos laboratorios, cómo varían de uno a otro. Entonces, puede llevarnos a confusiones o a omisiones, incluso sobre determinados pacientes. Sobre el cambio de un antitrefe a otro, da seis meses, pero no se mencionó con claridad para el farme cuánto tiempo, cuánto tiempo le damos. Seis meses me parece prolongado, pero es una opinión nada más. Yo creo que con tres meses para un biológico es suficiente, y tres meses para un farme también es suficiente. Pero seguramente ya lo han discutido eso muy ampliamente. En resumen, creo que se hubiera sido interesante conocer la opinión de otros especialistas en aspectos claros como las infecciones, el significado del PPD, virólogos, en fin, y conocer su propia experiencia. Lo mismo de patólogos, oftalmólogos, neumólogos. Eso se hace, se recomienden las guías. No sé qué opinará, opinan ustedes, o Mario, al respecto de que organizó esto, o tal vez no hay necesidad de que vayan otros especialistas. Gracias, doctor Jara. Muy interesantes observaciones. En relación a lo de embarazo, todos los medicamentos en esas tablas adicionales que van a venir como un enlace electrónico, se tocaron en casos especiales, fertilidad, embarazo, lactancia. Lo que comenta usted acerca de la prueba de embarazo antes de iniciar algunos de estos medicamentos que están contraindicados, es una muy buena observación y todavía se podría incluir. En el documento es realmente buena y no está en ninguna de las guías que revisamos. En relación a invitar a otros especialistas, debo comentarle que cuando se hicieron las del consenso latinoamericano, el primer consenso latinoamericano sobre AR, personalmente me reuní con ocho infectólogos, tres de ellos expertos en tuberculosis, para que revisaran esto que habíamos escrito. Estuvimos toda una mañana, no se pusieron de acuerdo. A mí me pidieron en un congreso reciente nacional de infectología que fuera a hablar de esto. Entonces, los infectólogos nos piden a nosotros que hablemos de eso, ellos vienen a hablarnos de nosotros, pero ese es un tema muy debatido. Los españoles están con el comentario de que realmente en esto todo mundo cree que sabe, pero lo cierto es que muy poca gente tiene la información clave para dar recomendaciones. Y ahí aterrizamos lo que aparece en la mayoría de las guías, anamnesis, combe, PPD, radiografía de tórax, IGRA, con todas las limitantes que cada uno de estos métodos tiene. Pero estoy de acuerdo con usted, y yo creo que eso va a tardar mucho tiempo en llegar a un consenso mundial, porque no lo hay. Voy a agregar un poco de comentario que ya mencionó el doctor Cardiel. Sí, en las tablas que vienen, doctor Jara, vienen recomendaciones claras, también por ejemplo para lo que se ha hablado de oftalmología, del uso de hidroxicloroquina viene claramente. Realmente, por cuestiones de tiempo no podemos poner todo eso, pero por ejemplo, ya la tabla, nada más darle la tabla de Amsler a ver si ya no ve curvitas, eso no es suficiente para el escrutinio de hidroxicloroquina, esto está basado en las últimas evidencias de publicaciones de 2011, 2012, que hay que ser un poco más complejos en la vigilancia del tratamiento de hidroxicloroquina. Y como se mencionó, sí mencionamos que la revaluación es cada tres meses. Hay que hacer el cambio, agregar, cambiar lo que quieran, pero revaluar al paciente cada tres meses para evaluar si está con mejoría significativa y el objetivo es remisión o baja actividad de la enfermedad por medio de una medición objetiva. Y sí se menciona claramente en las guías que el máximo cada ocho a doce semanas. Y ahí es lo que quería también quedar claro. También la primera parte del embarazo es un tema muy interesante de hacer o no estas pruebas de… si no les hacemos BH ni PFH, vamos a hacer pruebas de embarazo. La primera prueba de embarazo se llama la pregunta ¿cuándo fue la última fecha de su menstruación? Y se le menciona al paciente el riesgo de que no esté enterado de que los medicamentos que podemos dar son tóxicos. Sí se puede considerar esto y debe de agregarse, yo creo Mario, podemos considerarlo como una, considerar realizar pruebas de embarazo antes de iniciar terapia con medicamentos que pueden ser tóxicos para el embarazo, pero la primera parte es preguntarle al paciente e informarle, este medicamento que usted va a recibir no lo puede tomar mientras esté embarazado y eso casi casi debemos hacer conocimiento informado y es mucho más complejo esto de nada más ponerlo en unas guías de recomendación. Bien, muchas gracias, muy interesante y claro todo, como siempre. No sé si se me pasó o no lo mencionaron por cuestiones de tiempo, pero ¿se va a mencionar algo en relación con vacunación para VPH, que es algo que es tan actual y tan prevalente ahora? Bueno, la recomendación para VPH es que sí se realice. Pero digo, lo van a incluir en las… Ahorita no, como tal, lo que pasa es que tú debes de seguir, por ejemplo, con toxoide tetánico y con otras recomendaciones de la Secretaría de Salud, es guiarte de que el paciente reciba las inmunizaciones para todas las que corresponden para su edad y género y el VPH está ya incluido como una vacuna que está en el sistema de salud y por lo tanto tú debes de seguir esas guías. Como es una vacuna recombinante, no hay ninguna contraindicación para que tú utilices en pacientes con artritis reumatoide o con cualquier enfermedad reumática, estén o no sin tratamiento. Entonces, si está indicado que se dé, no lo ponemos claramente, simplemente porque es una vacuna que está incluida en el cuadro básico y debes de seguir esa recomendación como tal, pero tal vez lo podemos poner como… que de qué quede claro, que se siguen las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud para vacunas especialmente de virus inactivas. Sí, mi sugerencia es esa, a mí me queda claro, a ti también, a los que trabajamos esto todos los días, pero evidentemente, y de hecho hay unos de los comentarios en el chat en internet, que comentan que habrá que promover las guías una vez que sean publicadas a otros especialistas, porque por ejemplo los ginecólogos, aquí menciona uno de los chatores, de las gentes que están en el chat, sería interesante que esto lo sepan los ginecólogos, por ejemplo, que son los primeros que asustan a los pacientes embarazados cuando se les indica hidroxicloroquina o cloroquina, es decir, eventualmente esto no solamente va a ser para el consumo de nosotros los reumatólogos, que de alguna manera estamos más familiarizados, unos más, unos menos con esto. Entonces, por eso la sugerencia sería tratar de ser un poquito más precisos para cuando esto lo usen o lo consulten y les quede más o menos claro, bueno, les puede quedar más claro, a no reumatólogos, no para que ellos manejen la artritis reumatóloga, sino para que sepan por qué lo estamos manejando de esa manera y no desorientan a los pacientes, esa era la pregunta. Ahora, si me permiten rápidamente otra pregunta, el tiempo que se debe de administrar tratamiento cuando se detecta prima infección tuberculosa, el tiempo que debe de darse el tratamiento antituberculoso antes de administrar antitnf o algún otro biológico, ¿se va a especificar? Cuatro semanas. Sí se mencionó, sí lo mencioné, es mínimo tres a cuatro semanas antes de iniciar antitnf. Ok, y la última, si me permites. Por ejemplo, surge la pregunta también, y no hay ningún consenso en ningún lugar, hasta donde yo sé, no sé si ustedes tienen alguna otra información, por ejemplo, el uso de otro tipo de biológicos, biológicos, por ejemplo, denosumab en pacientes que están usando biológicos, llámese antitnf, anti-IL6 o lo que sea, para artritis reumatoide. ¿Van a incluir algo de eso, alguna advertencia? Bueno, no se va a incluir como tal, es un tema que a mí se me ocurrió también buscarlo, porque tengo una situación en la cual sucedió, si hay experiencia, no hay una recomendación clara de nadie acerca de esto, y la evidencia no es en ensayos clínicos, pero sí hay pacientes que tienen osteoporosis posmenopáusica, y que tienen artritis reumatoide, y que están con terapia antitnf, y que se les agregó denosumab, y esto está, sí hay publicaciones de, es más, creo que hay hasta, en algunos de los pacientes que se incluyeron en algunos de los ensayos clínicos, tenían artritis reumatoide y utilizando antitnf, y no hubo, de una forma importante, no hay una contraindicación para eso, también, sí hasta hubo hasta un ensayo clínico en el cual se intentó utilizar la combinación de antitnf por este efecto de osteoclastos, etc., con denosumab, y yo creo que este estudio realmente no mostró un gran beneficio en DAS, y por lo tanto se abandonó que la combinación, pero realmente la utilización para osteoporosis en paciente menopáusica no está contraindicada con denosumab, en pacientes que reciben antitnf, ni biológico hasta el momento. Muy bien, gracias. Bueno, la última pregunta a nuestro presidente. Rolando, y a todos, gracias. No sé si se incluyen las guías, ¿cuándo o con qué parámetros se puede parar el tratamiento biológico? Si existen parámetros para decir APAQI, se puede suspender. Estamos suponiendo que las guías son para un paciente con artritis reumatoide confirmada. Se parten las guías de un claro concepto de lo que es artritis reumatoide. Se define claramente qué es lo que se entiende por artritis reumatoide, porque en la parte de artritis reumatoide temprana y otras cosas que luego no son artritis reumatoide, es un terreno pantanoso. Y esto, si estoy entendiendo bien, esto es para artritis reumatoide, claramente confirmado, definida, en bajas ciertas parámetros. Y por último, Mario, en relación a los pacientes que mencionan de alto riesgo, ¿se pedirán pruebas para hepatitis C o B para pacientes de alto riesgo y algo parecido abajo? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? ¿Los que tienen esto, esto, esto y esto? ¿Se incluye? Sí, sí, se define claramente a qué le llamamos paciente de alto riesgo para la toma de decisiones. En las tablas estandarizadas por medicamentos también se incluye el rubro de cuándo suspenderlos y cómo. Entonces, realmente hay muy poca información. Lo que marcan algunos estudios que se han hecho en Europa, de alguna manera se discutieron y se comentan en el artículo. Y se parte de la base del diagnóstico establecido de artritis reumatoide. Se dan algunas cifras que tenemos en el contexto nacional de frecuencia, costos, etcétera. Pero sí, no entramos al terreno diagnóstico que no es el tema. De hecho, lo mencionamos de entrada en la introducción diciendo que solamente nos enfocamos al tratamiento farmacológico y entendemos que el tratamiento va mucho más allá de esto y que eso podría ser una limitante de las guías. La doctora, perdón doctora, la última, perdón. Sí, sí, perdón. Yo sí quería hacer un comentario, porque en todo el algoritmo que está mencionado y en todo esto es, yo creo que una verdadera responsabilidad de tratar artritis reumatoide. En un lado dice, cuándo da de alta un paciente. Entendemos que, de hecho se lo decimos al paciente, que su tratamiento va a ser para toda la vida con la vigilancia del especialista. puede estar inactivo, pero seguir con vigilancia. Porque uno tristemente está viendo que muchos compañeros están dando de alta a los pacientes por la sobrepoblación que hay en los hospitales. Pues, que lo sigamos. Porque luego le dicen al médico familiar, pero el médico familiar no tiene la capacitación, o sea, no es un reumatólogo. No lo mandan al internista, lo dan de alta al médico familiar. Entonces, bueno, eso era un comentario porque si se puede poner un adendum ahí en los algoritmos, que es nuestra responsabilidad hacer el seguimiento de estos pacientes con estos manejos tan delicados. Son sumamente delicados y los dan de alta como si les diera uno paracetamol nada más e incluso el paracetamol también es delicado. Era ese mi comentario. Gracias. Un breve comentario. Gracias, doctora. Es una parte importante. Creo que sí está puesto en una parte de la guía de que la artritis reumatóloga debe ser tratada por el reumatólogo. Y esa es parte intrínseca de esto. Y como usted dice, máximo la mayor parte de los medicamentos, incluido metrotexato, lefluminomida, es farmacovigilancia cada tres meses máximo. Y cuando estamos incrementando la dosis puede ser hasta de cuatro a ocho semanas que tenemos que andar checando esto. Y realmente tenemos que vernos en el espejo si estamos haciendo estas guías. porque esto no es, o sea, sí está basado en bastante evidencia y recomendaciones no nada más por nosotros. En las tablas que vienen agregadas a llamado van a estar todas estas recomendaciones claramente para los medicamentos farmac y para los biológicos para que quede mucho más claro, pero sí es una responsabilidad de todos nosotros y del reumatólogo tratar y vigilar el tratamiento de pacientes con artritis reumatoide. Bueno, la verdad es que sé que va a haber muchas preguntas el doctor Pinderos me enseñó algunas me da pena no poderlas contestar. Bueno, pues a todos agradecerles su presencia y a mis compañeros pues felicitarlos por su esfuerzo titánico. Nada más una última un agradecimiento tengo que decir que las guías fueron apoyadas bajo un esquema de un apoyo de educación irrestricto de la compañía Sanofi todos hicimos un disclosure y todos igual tenemos una o sea el doctor Cardiel pasó una lista para que todos aquellos que tenían conflicto de interés pues era mejor retirarse y la verdad es que si agradecemos porque fueron muy respetuosos en nuestro trabajo no tienen ninguna injerencia en todas las recomendaciones que se hicieron en las guías así que pues muchas gracias a Sanofi por el apoyo educacional irrestricto muchas gracias bueno nada más reiteramos el agradecimiento a nuestros compañeros al grupo y al gran trabajo que están haciendo y la excelente presentación de hoy gracias bueno adelante buenas noches